La Patria, Manizales un bus de flota Magdalena, que iba de Manizales para Cali, se estrelló ayer contra una camioneta 4x4 en la vía Anser Maviterbo, vereda La Tesalia, de esta última población. El saldo, 28 de los 40 pasajeros del carro de servicio público valorados, pero solo un menor, de edad remitido a un hospital, Laureno Enrique Galván Ordosgoitia, conductor del particular, murió. Bomberos de Anser Maviterbo acudieron a atender la emergencia, reportado minutos antes de la 2 de la madrugada de la tarde. Las autoridades cerraron la vía, pues la camioneta en la que viajaba el fallecido quedó en la mitad de la carretera. El golpe fue tan fuerte, que parte de la puerta delantero del bus se averió. Este automotor quedó a orilla de la vía. Cerca de una zona boscosa, la camioneta, por su parte, terminó destruida. El techo de la cabina se abrió y el fallecido quedó expuesto, recostado. Sobre el lado izquierdo, la primera hipótesis indica que el particular habría invadido carril, pero serán las investigaciones de tránsito y fiscalía las que determinen responsabilidades. Enero, 3, Manizales, La Dorada y Chinchina. Febrero, 10, Chinchina, Manizales, 3, Villa María, Supía, 2, Manzanares, Filadelfia y La Dorada. Marzo, 1, Viterbo. Marzo, 1, Viterbo.